Yo, yo, ahorita escuché que dijiste de materia oscura Pero te diré otra frase que parece más dura Hermano, si esto fuera Galicia, te dijera que mi rap como materia oscura Ok, voy a ignorar esa mierda Todos hagan como que no se acuerdan Me contestó la de la primera ronda Qué mierda, lo que hace frista el Ria, pura mierda Sí, hermano, porque te lo digo bajo la tensión Es más, es que me llamó la atención porque vi la serie de Flash Te soy sincero, en la cuarentena es lo que pasa Tú te envenenas, pero el de igual se la pasa En la cuarentena lo que pasa es que cada quien está en su casa Yo veo al puerco y emprendo casa Y está bien, soy como Julián Casablanca Estoy vendiendo putas, también Casablanca Sí, la Casablanca puede lo conozca Pero acuérdate que la cabeza del cerdo era el señor de las moscas Son respuestas que puede las introduzca Ok, querido Watson, no creo que me las deduzca Las cabezas de cerdo son de death metal Pero de cuál no espero que lo sepas Ey, man, al fin y al cabo no lo entiende Hoy cabeza de cerdo y yo soy Caníbal Corpse Ay, sí, sí, hermano, porque puede lo desmiembro Y este vato es Caníbal porque me come mi miembro Lo recuerdo así, puede ser muy tierno Pero ahorita te presento al diablo en su infierno Caníbal Héctor es elegante, no se come ese cuerpo Porque el colesterol luego me estaría jodiendo Además yo preparo la carne como se debe Y no es carne, es cartílogo lo que es tu pene Última vuelta Sí, bien que lo conoces Así lo dejaste de tanto que te di goce Puto caquino de mierda lo recuerda Este puto es tan joto que se va contra las cuerdas Última, un cuerpo humano porque mi alma está en uno Yo no soy como los demás que analizo y asumo Yo leo libros y me informo para hablar de ello No soy como estos, pobres plebeyos ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! Muy buena batalla, muy buena batalla Pasamos al veredicto de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Se la llevamos